Gracias por estar aquí y por su paciencia. Bien, pues. Trabajando como... Pues bueno... ¿Y ustedes cómo saben cuando te pones mucho botox? ¿Tú sabes cuál es el efecto? No, yo te pregunto a ti, ¿cuál es el efecto del botox? Te quito la ría y ya me puedes... Es que... Yo les invito a que lean. O sea, el botox no se puede notar cuando tienes mucho. Porque eso es una cosa que hace que el botox sea... ...se paralizan, se atenuen y no se tenga cierta articulación. ¿Puedo poner a los healers, a ese bialurónico o a...? Pórense, hay que pedir para que vean lo que... Es que no importa lo que hiciera él, ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Pero como en ese tipo de cosas que la gente... Ay, no sé, era lo mismo. Mira, la que puede, puede, y la que no, que eso. ¡Gracias! ¡Gracias!